Esta es una vía transitada y las personas han tenido que sacar, si me permite mostrar, sus camas hacia este lugar, pues sus casas están completamente inundadas. Hablamos del asentamiento humano Tupac Amaro, pero no son cinco, no son diez, son muchísimas las personas que se han visto en la obligación no solamente de salir a ponerse en un lugar a salvo aquí, sino también, señora, usted me contaba que a pedir un poco de ayuda de las personas que puedan pasar por aquí. Para que nos den, aunque sea repelente para los niños, mira mi niño como está todito sus manitos picadas, mira, ha tenido bronconeumonía, tiene ocho meses, el doctor dice que no le ponga la humedad, pero ¿cómo hago entrando en mi casa? Son cangrejeras que se han hecho todas las casas de agua. Un llamado a las autoridades de salud. Muy crítico a la situación. ¿Les está llegando ayuda, comida, señora? De los carros que vienen así nos dejen un pan, una galleta, un agüita para los niños, pero nada más, del alcalde ni se acuerda nada de nosotros. ¿Cuál ha sido su desayuno hoy, señora? Todavía hasta ahorita no toman nada de desayuno. Bueno, vamos a hacer el llamado, por favor. Vamos a repetir el lugar donde estamos. Esto es la carretera que une Catacabos con la Unión, por favor. Si hay personas de buen corazón o la gente que está entregando la ayuda, sabemos que hay otros lugares que también necesitan con urgencia, pero aquí también hay muchísimos niños y personas. Desde aquí podemos ver, por ejemplo, un vecino que ha tenido que sacar sus sillas y está durmiendo en la calle. Bueno, es la situación terrible que hay que mostrarle para que pueda llegar la ayuda a este lugar. Repetimos, hay personas que no han tomado desayuno, que no saben que van a almorzar. Hay niños que están en serio peligro, así que el llamado desde aquí a las autoridades para que puedan acercarse a este lugar.